Amigas, amigos, buenas noches. Pues lamentable, muy, muy lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es la calle Carrillo Puerto, casi esquina con Rojo Gómez y pues desafortunadamente un incidente, un hecho de sangre. El teatro escenario de este hecho sangriento, vuelvo a reiterarlo, se presenta aquí en lo que es la calle Carrillo Puerto, casi esquina con Rojo Gómez en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato. Esto es precisamente atrás de lo que conocemos como el Templo de San Antonio. Y pues ustedes lo pueden apreciar. Voy a hacer un acercamiento. Ahí pues yace el cuerpo sin vida de un masculino. Esta persona, amigas, amigos, pues fue ultimada mediante disparos de arma de fuego. Vuelvo a reiterarlo, pues yace el cuerpo tirado ahí a media calle. Ahí lo pueden ustedes apreciar, pues allí hay un elemento del glorioso Ejército Mexicano, pues observando, observando el cuerpo sin vida de esta persona. Observamos una camioneta de la polipreventiva, pues realizando maniobras. Estamos realizando maniobras, hay más elementos del glorioso Ejército Nacional, más elementos de nuestros amigos de la polipreventiva. Pues se está a la espera de que arriben los elementos de la policía ministerial adscritos al grupo de la Agencia de Investigación Criminal, que es la autoridad competente para conocer de este tipo de casos. Bien, es cierto, se hace necesaria la presencia del resto de fuerzas policíacas, pues sobre todo para preservar, para preservar el área del teatro escenario de estos hechos de sangre. Pero vuelvo a reiterarlo, pues será la Agencia de Investigación Criminal, que en un momento dado, amigas y amigos, pues puedan determinar e integrar lo que es la carpeta de investigación correspondiente. Aquí observamos también la unidad del Ejército, pues haciendo maniobras. Déjenme decirles que estas calles, amigas y amigos, pues son calles que se han venido integrando, pues prácticamente poco a poco en los últimos años. De hecho, allá al fondo, donde observamos una construcción de dos pisos, son construcciones que tienen poco tiempo de haberse realizado, son construcciones, pues prácticamente nuevas. Voy a girar un poquito para que ustedes observen hacia arriba, pues aquí está otra de las calles, de las calles que conforman, pues esta zona de la ciudad de Perú. El vehículo militar, pues haciendo, haciendo maniobras. A la espera también, amigas y amigos, de que arriben los elementos de el Semefo y puedan en un momento dado, pues proceder al levantamiento del cadáver de este infortunado. Pues lamentable, muy, pero muy lamentable, amigas y amigos. De momento, pues no sabemos de quién se trate la persona, pues insisto, únicamente pues yace, yace ahí tiradito, ahí en el suelo. Bueno, pues así las cosas, amigas y amigos, desafortunadamente, pues ya hoy, hoy 16 de septiembre, ya las primeras, los primeros minutos del 16 de septiembre, la ciudad de Pénjamo, pues con esta, pues nada, nada, nada agradable noticia. Es en la calle Carrillo Puerto, familia Gutiérrez que nos está preguntando. Pues amigas, amigos, que tengan ustedes, buena noche y pues vuelvo a reiterarlo, lamentable, muy, muy lamentable.